Estamos con el director ejecutivo de Proética, ex defensor del pueblo, Walter Albán, aquí en Estudios. Muchísimas gracias, doctor Albán, por estar acá. Gracias a la invitación, Siri. Bien, ¿qué está pasando? Porque acabamos de cerrar una cumbre de las Américas con 37 compromisos en contra de la corrupción. Y lamentablemente... Perdón, 57 compromisos en contra de la corrupción, mire, yo le estoy restando 20. Y realmente pareciera que con todo lo que la Fiscalía y todo el trabajo que tiene el Ministerio Público, la cosa va a ir más allá de un compromiso. ¿Cómo ve esto? Y si es realmente algo concretizable, digamos, cumplible. Bueno, como suele ser en las cumbres, solamente se marcan un poco las pautas orientadoras de decisiones de política que corresponden a todos los estados que se comprometen. Yo diría que a pesar de lo accidentado de este proceso, porque todos sabemos que esta cumbre se ha llevado en circunstancias absolutamente excepcionales. Para varios países, ¿no? Exactamente. Sin embargo, a diferencia de otras cumbres, se ha llegado a un documento de compromiso final suscrito por prácticamente todos los estados participantes. Y creo que esto marca una diferencia. De todas maneras, lo que resta es que los gobiernos, ¿no? Y las autoridades en cada país tomen las decisiones que pongan, digamos, en ejecución lo que aquí se ha comprometido. Y como lo hemos señalado desde Proética varias veces, en realidad hoy día los estados están, en América Latina por lo menos, están totalmente, digamos, cooptados. Hay una penetración muy fuerte de toda la corrupción que está vinculada, como sabemos, en gran medida, no sólo a empresas corruptas que obtienen beneficios indebidos, sino también al crimen organizado. Y esto nos ocurre también en el Perú. De manera que la reacción y lo que se pueda concretar dependerá mucho de que la sociedad civil haga suya, digamos, este planteamiento, que ahora tienen esto un soporte porque es un instrumento de presión. Ahora, son 57 puntos, digamos, que la sociedad civil abrace los 57, es un poco complicado que los entienda, de por sí ya es difícil, pero son, digamos, cosas muy generales, ¿no? Por ejemplo, fortalecimiento, financiamiento de partidos políticos, dice, y uno de los acuerdos es fortalecer medidas que promueven la transparencia. Entonces, claro, ¿cómo aterrizamos eso? Es algo que la sociedad civil podrá exigir, pero que nuestros políticos tienen que aterrizar, ¿no? Bueno, por supuesto, pero ahora nos toca, digamos, a la sociedad civil peruana ya, ¿no es cierto? Poner esto en el contexto del Perú. ¿Qué significa, por ejemplo, en acceso a la información y transparencia? Bueno, pues que rectifiquen lo que hicieron antes en el gobierno del señor Kuczynski y que se cree una real autoridad autónoma. Ese es un punto pendiente hace rato en el país. Y es una, digamos, una manera de darle impulso a todas las otras medidas. Esto es un tema concreto que vamos a exigir. Por ejemplo, hoy día va a haber una reunión de la Comisión Nacional Anticorrupción de la CAN y Proética va a plantear que esta es una cuestión que tiene que ser revisada de inmediato, precisamente en cumplimiento de este compromiso. Por otro lado, la reforma de la cuestión electoral se ha venido todo el tiempo postergando, tratando de desviarla en el Congreso de la República. Bueno, ahora queda claro de que en este momento la plata que viene de la economía ilegal, la plata que viene de corrupción, es la que financia muchas campañas y candidaturas. No podemos seguir aceptando esto. Y tiene que tomarse varias medidas concretas en esa dirección. Por ejemplo, todo dinero que se reciba y no se declare es delito. Esto debería ser ya aprobado de inmediato porque esto podría incluso aplicarse a las elecciones de octubre próximo. Ahora, si la sociedad civil, la cumbre de las Américas, el plano internacional, el canon, digamos, de justicia y de cooperación a nivel internacional, etc., va para un lado, nuestro Congreso va para el otro. O sea, hay que ser súper honestos. Lo que acaba de pasar con la Contraloría y las reformas que el Congreso de la República han aprobado para prácticamente seguir con esta autofiscalización, ¿no es cierto? La poca voluntad de tocar los temas electorales y la reforma en general electoral planteada por diferentes organizaciones de la sociedad civil, digamos que nos muestran ciertas cosas que de repente ya más bien podría tomarlas como iniciativa el Ejecutivo, planteándonos en el corto o mediano plazo, ¿no? Bueno, el Ejecutivo va a pedir medidas delegadas, o sea, facultades delegadas para poder legislar y yo creo que allí efectivamente hay un buen paquete de cosas que deberían ser aprobadas. Pero por otro lado, creo que la experiencia nos enseña, si presionamos lo suficiente, el Congreso puede variar algunas cosas por lo menos. Y cuando no, hay que trabajar en varios planos. Por ejemplo, ahora se ha planteado eliminar la inmunidad parlamentaria. Me parece excelente el planteamiento. Probablemente los congresistas no van a querer, pero sí se puede llevar inmediatamente una reforma constitucional desde la propia sociedad civil. Es decir, hay que trabajar en esta dirección y presionar para que estas cuestiones sean finalmente aprobadas. Repito, tenemos experiencia de que cosas que parecían imposibles se han logrado. No quiero ser aguafiestas con esta cumbre, le voy a ser muy sincera, pero estoy leyendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los compromisos en el rubro de gobernabilidad es el compromiso específicamente número 4. Dice, desarrollar una cultura de transparencia. Pero yo les leía que en el apartado C de financiamiento de partidos, el punto 25 era fortalecer medidas que promedan la transparencia en los partidos. Entonces, yo siento que esto es importante. Nadie dice que no es importante. Ahora, tampoco es tan difícil que varios países digan, estamos en contra de la pobreza, los corruptos son malos, hay que ser más transparentes, más honestos, más buenos, viva la paz. Pero, a ver, sigo insistiendo. Por ejemplo, una cosa muy concreta que quizá no está aquí tal cual, pero que sí me parece importantísima, es la cooperación entre fiscalías Brasil-Perú. ¿Por qué? Por el tema Odebrecht. No digo Brasil-Perú, Brasil y el resto de países involucrados con el mal funcionamiento de esta empresa. Y que concretamente este país que ha sido ejemplo pueda brindar al resto información de cómo se han seguido los casos, qué funcionarios han sido colaboradores eficaces y podrían ayudarnos a nosotros. Esas cosas, ¿no? Aterrizar. Así es. Pero por eso digo, o sea, estos son solo pautas orientadoras. A la larga reconozcamos, los distintos gobiernos participantes en esto han tenido gente y tienen gente que también está cuestionada por problemas de corrupción. De manera que esto no era, digamos, de ninguna manera algo que pudiéramos esperar termine en medidas muy concretas que van a ejecutar de inmediato. Esto solo crea ese compromiso y dependerá de los procesos internos en cada país que se logren medidas que efectivamente puedan plasmar esto en resultados que sean los que beneficien a la ciudadanía para luchar efectivamente contra la corrupción. Ahora, hablábamos de 57 compromisos, pero hablemos un poquito también aquí del país porque son 57 puntazos los que tiene Martín Vizcarra de aprobación como presidente de la República. Y además Pulso Perú nos ha informado que el 69% de peruanos, y esta es una cifra ya no positiva sino negativa, desaprueba la labor del Congreso. Entonces, ¿hay algo rescatable de eso, de la opinión pública, que de repente está siendo más consciente, se está dando cuenta de la labor del Congreso, y que quizá la crisis también ha desatado un poco ese desánimo? ¿Cómo podemos usarlo para bien? Yo creo que por varios lados tenemos signos positivos. La gente ya no está tan pasiva respecto a corrupción. Creo que hay una reacción cada vez más notoria. Creo que le está dando el beneficio de la duda al presidente Vizcarra porque también está harta de este enfrentamiento entre Congreso y gobiernos que no nos conducía a nada. Creo que además obtener un puntaje tan alto, por supuesto que es algo destacable, pero también hay que considerar de dónde partía. Es decir, creo que la presidencia estaba manejada de una manera tan poco, digamos, tan poco inteligente, que en el fondo, ahora que hay algunas medidas, no obstante que han habido también algunos tropiezos, ¿no es cierto?, pero sin embargo, en general, por lo que viene haciendo Vizcarra, va captando como el interés de la gente porque lo ven con ganas de trabajar, lo ven con la voluntad de tratar de llevar adelante algunas cosas que esperamos que efectivamente pueda concretar. Pero creo que esto se va a ir diluyendo si no se toman medidas que efectivamente hagan visible que hay un compromiso claro contra la corrupción. Creo que hasta ahora eso está más en el discurso, pero no en la decisión que debiera llevar adelante precisamente a partir ya de lo que ha resultado de la cumbre. Vamos a ver cuál es el resultado de esto. ¿Usted le augura, digamos, un buen resto de gobierno al señor Vizcarra? Yo creo que tiene alguna posibilidad, ¿no es cierto?, de que esto pueda ocurrir, pero tiene que haber un enganche permanente, no, digamos, una cosa transitoria o coyuntural con la población, con la ciudadanía. Y creo que eso va a depender de que efectivamente asume liderazgo de la lucha contra la corrupción. Y eso no va a ocurrir si no cuida bien las medidas que pueda adoptar, sobre todo el que impulse lo que aquí está de alguna manera comprometido, pero que ya tiene propuestas, como repito, en Perú muy claras, que Proética, por ejemplo, se va a encargar de hacerlas, digamos, mucho más tangibles y promoverlas y fiscalizarlas. Y que no haga cosas como la de recibir a este inversionista chino con un abogado tan cuestionado como el señor Medellus en ese momento. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, otro de los temas que me parece importante y que de repente va de la mano con el desencanto, o para decirlo de una manera más optimista, con la mirada crítica, si usted quiere, de la población con respecto a la corrupción y nuestros actuales líderes políticos, es la propuesta del congresista Lescano. Él sigue con, bueno, insiste con cerrar el Congreso, convocar nuevas elecciones. Entendemos que es una posibilidad muy lejana, pero lo es, se tiene que aprobar en dos legislaturas, hay todo un, digamos, tema que seguir, protocolo que seguir, pero ¿qué tan realista es proponer o lanzar algo así ahora, no? Yo creo que es de alto riesgo, porque lo que más interesa es que se modifiquen las reglas sobre la cuestión electoral, que es lo que acabamos de conversar. Mientras estas, en lo sustantivo, permanecen vigentes, nada nos garantiza que un nuevo Congreso, con todos los problemas que esto genera en el camino, pueda resultar mejor que el actual. Entonces, me da la impresión que tenemos que apostar por una vía menos traumática y tratando más bien de conseguir que los resultados se obtengan por presión al gobierno, por un lado, que además se ha comprometido a esto, pero también al propio Congreso y hay que establecer un nivel de vigilancia de los congresistas, que por eso digo, hacen importante considerar muy a fondo esta idea de eliminar la inmunidad parlamentaria y también el que la Comisión de Ética pudiera funcionar al margen del Congreso y con gente que nos merezca confianza. Ustedes, y me refiero a ustedes, Proética ha propuesto que la Comisión de Ética desaparezca del Congreso. ¿Cuál es exactamente la alternativa que tenemos frente a esta comisión, yo creo, un tanto parcializada? Hay, digamos, cuestiones mínimas que son exigibles, como por ejemplo que la Comisión de Ética no sea controlada por el partido de mayoría, o sea, Fuerza Popular debiera dejar eso de una vez. Luego que elijan a gente que no esté pues cuestionada, porque claro, eso no es tan fácil en el Congreso actual, pero por lo menos que se tomen el trabajo de no poner ahí a nadie que tenga rabo de paja, ¿no es cierto? Y lo otro es sí pensar en la posibilidad de que, en el mediano plazo por lo menos, el tema de la ética dentro del Congreso se maneje por, digamos, cuerda separada, que no sea parte del Congreso mismo o de congresistas que están en funciones. Hay una propuesta del congresista de Belaunde y algunos más no agrupados que plantea crear una comisión externa de personajes, digamos, ligados a lo académico o incluso la Defensoría del Pueblo, etcétera, para que ellos puedan evaluar los informes, realizarlos y ya que el Congreso los discuta, los decida, vota, etcétera. ¿Esa es una propuesta que Proética también apoyaría? Nosotros consideramos que sería la mejor opción, pero claro, hay que caminar hacia eso y hay que discutir cuál podría ser la mejor conformación. ¿El Ejecutivo podría poder impulsar algo así? Por supuesto, podría impulsarlo, no puede decidirlo, pero promoverlo. Y sí creemos que en el camino, o sea, mientras se discute algo así, hay que tomar medidas inmediatas como las que señalé antes. Porque hay mucho trabajo, además, no tengo las cifras ahora, pero me mencionaban, es realmente un porcentaje ínfimo del de los casos que se llegan a solucionar. Y de los que se solucionan, además, los casos sancionados son menos aún. Además que esta comisión se ha desacreditado por completo proética, hace mucho tiempo denunció a la congresista Yesenia Ponce. No por este asunto, que ya es todavía gravísimo y que se ha conocido mejor, pero ella tuvo una intervención en el gobierno regional de Anca, donde irrumpió en una sesión del Consejo de Gobierno Regional, impidió que se pudiera revisar un acuerdo que tenía que ver con el reconsiderar una transferencia de tierras del proyecto Chineca, que se había hecho a un grupo de invasores, en buena cuenta, durante la gestión de Waldo Ríos, ¿no es cierto? Esto que ya de por sí indica que había algo turbio detrás, que tenía que ver con tráfico de tierras, ¿no? Así es. Se quedó en nada porque este proceso fue archivado, no obstante todas las pruebas que le llevamos a esta comisión en su momento. A partir de ahí dijimos, acá no tiene sentido trabajar con esta comisión. Ese es un riesgo que siempre corremos, pues que se haga un informe externo y que igual lo desestimen adentro. Pero en todo caso, bueno, y ahora además está el nuevo caso a la congresista Roples, ¿no? Que exigía 50% del sueldo de sus asesores para ellas, bueno, para su familia. Un caso más, ¿no? Un caso más, pero ¿cuántos siguen sumando? O sea, ya uno comienza a decir, bueno, acá habría que andar con la linterna de diógenes buscando una persona honesta dentro del país. Aunque ya son blindajes muy descarados, ¿no? Bueno, esperemos, pues, de que esto sirva también de elección, porque acá los verdaderos responsables son las organizaciones políticas, a quienes nos ponen como candidatos, ¿no? Así es. Bien, bien, señor Walter Albán, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a estar atentos también, no solo de que las propuestas se cumplan, sino con ustedes, de lo que puedan proponerle al Congreso, y ojalá lo tomen de buena fe y con ánimo a querer cambiar un poco esta dinámica. Bueno, hay gente en el Congreso que también quiere dar la pelea, y yo creo que a eso es a lo que hay que apostar, y venimos sosteniendo hace rato. Hay que olvidarse de banderas políticas, aquí hay que buscar un pacto por la integridad, por la decencia en la política, y ahí están convocados todos. Pero ojalá, pues, que haya también esa reacción, y podamos tener por lo menos un núcleo duro de gente que quiera pelear desde el propio Congreso para cambiar las cosas. Ojalá. Muchísimas gracias, Walter Albán, director ejecutivo de Proética. Gracias a ustedes también, amigos, por estar con nosotros.